Un instante de penumbras que se enciende como el sol Y lo que fue solo tinta es magia que hechiza todo tu corazón Los problemas y tristezas se disuelven en un flash Y si la historia canta y su música baila, la vida se va a celebrar Estoy haciendo historia, la huella siempre quedará Y voy viviendo esta historia, nada volverá a ser igual Estoy haciendo historia, porque sé que puedo cambiar Mi lugar en el mundo sigo haciendo historia Y la voy a cantar Es que es ver los huecos de taqui rojo Es que es Vinieron seis Es combinar los sentidos Volar con el sonido Ver realizado lo que siempre soñé Es que la adrenalina y los aplausos Es que no llego a fin de mes Y sigue en juego, aquí estamos, vivitos y corriendo Siempre renaciendo y siempre en pie Estoy haciendo historia, la huella siempre quedará Y voy viviendo esa historia, nada volverá a ser igual Estoy haciendo historia, porque sé que puedo cambiar Mi lugar en el mundo, porque en esta historia Es que están perdedores Es mi historia Si no están perdedores Es mi historia Ya nada será igual Esta es mi oportunidad Y en esta historia por siempre Vivirá La historia La historia La historia La historia La historia La historia La historia